Sin planear ni buscar, querer donde estar Es la vida sola encontrándote Solía deambular sin un destino cual Propósito caminar mi mente en las nubes Borjas tú solo la ruta que permites Ya no conozco rostros desconocidos, eviten Tiempo modifica lo que no me edifique No piques, no entiendes, ni lo que me explicas Vida en segunda ronda con mi nueva tanda Rima el material que tenga en mi conocimiento expanda Y en lo mismo que sigo, ven lo mismo Me curo, ven mis letras, oyándome este ringtone Distraje lo visto, distrabe si no lo intento Confundir solo una acción con lo que realmente siento Y en lo mismo que sigo, ven lo mismo Yo y mis rimas cayendo, va al abismo Corriendo que me alcanzo, yo un extraño sujeto Al tacto, defecto, redacto Saliéndome de arreglo en recto Tras de versos, de malos gestos Buenas rimas, sin papel vivo, sin anotar eso Ideas espesas, dispersas Mariposas pintándose en mis sesos Con nada me conformo, todo esto me importa Nadando a lo hondo, sin fondo La superficie me devuelve, de manera brusca Sin nada que luzca, solo en beats me luzco Suena egocéntrico, dejemos lo que no me encuentro Y en barras me busco Estar pensando frases, mi mente seduzco Nada me dislumbra, solo morena flaca Nada nos derrumba, ya triba lo respalda Sin falta, se estrena esto de mi cabeza Nadie saca, sonando, volando, ves acá Sintiendo que me alejo de tanto, de tanto Solo fueron mi invento En mi alma tan pura me quemo Por hacerle daño con lo que siento No olvides que si sientes y eres en algún momento Volver a esos efectos, secundarios defectos Virtudes en texto, silenciosos deseos Sentir ese anexo, haciendo lo que pienso No es correcto, fresco por la ciudad, fraseo Sin planear, ni buscar, querer donde estar Es la vida sola, encontrándote Solía deambular sin un destino, cual Propósito, caminar mi mente en las nubes Forcas tú solo, la ruta que permites Ya no conozco rostros desconocidos, evite El tiempo modifica, lo que no me edifique No piques, no entiendes, ni lo que me explicas Vida en segunda ronda con mi nueva tanda Rima material que tenga en mi conocimiento Solía de mi grabar, lo que no es una Gracias.